Música Muy bien amiga y ya estamos de regreso ya quedé pegada ¿Cómo estás Hugo? Hola Cam, hola a todas nuestras amigas de acá de Antofagasta como decimos ahora de Chile y del mundo, nuestras cibernautas que nos siguen y aparte que nos siguen posiblemente esté alguna viendo la señal online, porque había alguna que están ahí esperando esta admisión Hay muchas amigas y escriben Sí, ahí Cam y lo comprobé como yo te comentaba, ahora que estoy de cumpleaños el Facebook pero lleno muchísimas gracias de todas las amigas hasta las canciones mexicanas de las mañanitas por alguna señora me parece que es del sur, me parece que es de Osorno me dedicó a un tema de Ildivo en ópera y un poco de Gaita pero realmente es fantástico un cumpleaños muy celebrado muy celebrado, no tengo nada que decir y seguimos seguimos porque el miércoles sigue con el grupo de Antofagasta con ellos ya más o menos para cerrar estas celebraciones así que muchísimas gracias a todas Muy bien, muchas, bueno y espero muchas felicidades, ¿no? un poquito atrasado Y básicamente lo que uno quiere, Cam, es que los proyectos que uno tiene que se vayan cumpliendo yo pienso que es el objetivo un poco de todo esto y la forma de atribuir esto es haciendo nuestras manualidades Así es Así que bueno antes que vamos al proyecto están los cursos Sí, Cam, yo estoy por este semestre al menos he estado programando solamente talleres en los días miércoles desde las 3 hasta las 6 de la tarde en el mismo lugar de siempre en la sede del Boca Junior tienen dos opciones usted llega escoge un kit hay diferentes cosas para trabajar o bien estoy hablando de patchwork sin aguja un mosaico algo en tela lo que usted quiera o bien y ya la segunda o tercera clase usted llega a sus propios materiales y paga el valor de la clase así que las dos modalidades y las alumnas de Tocopilla los días viernes así que es en cuanto a talleres Muy bien ¿Vamos entonces al proyecto de hoy día? Sí Hoy ya vamos a hacer una Ahí está Esto es una cesta de tomatitos que los pensé los quise tomar hoy día para cumplir varios objetivos primero si tenemos una reunión que acá en Chile se acerca el día de la madre el 10 de mayo puede ser tranquilamente un souvenir para cada mamá a veces hay profesoras que nos ven y quieren que los niñitos le regalen algo esto puede ser tranquilamente un alfiletero Yo los voy a retomar esto más adelante entonces los voy a traer hecho la próxima vez cuando hagamos otro proyecto para hacer una composición una coronita para la puerta de la cocina para otros proyectos entonces esta clase básicamente es enseñar a hacer el tomatito como le digo le puede servir como un souvenir y en conjunto pueden formar otros proyectos para decorar la cocina u otro sector Muy bonito el proyecto con poquitas telas y retacitos y sobre todo cuando hay grupos yo me pongo en el caso de estos grupos de abuelitas que se juntan y les gusta coser y tienen sus pedacitos y se van compartiendo una lleva un pedacito y ahí juntan harto sobre todo tengo algunas señoras que van a mis talleres que a su vez le enseñan a abuelitas por eso nombro las abuelitas las mías alumnas son todas jovencitas así que no se me vayan a sentir así pues así que vamos a la lista de materiales veamos como lo hacemos esto para realizar esta cesta de tomate necesitamos los siguientes materiales retazos de tela country en color rojo algodón sintético pañolense y color verde hilo color rojo y las herramientas son las siguientes tijeras aguja de soft y pistola de silicona ahí está nuestra lista de materiales manos a la hora muy poquitos materiales y vamos al tiro manos a la hora para que no nos pille el tiempo ya que es lo que vamos a necesitar primero conversamos mucho y luego así nos dicen después no hacemos nada vamos a necesitar la plantilla muy sencilla esto es un rectángulo de 25 por 12 25 por 12 y voy a hacer una pequeña estrellita y simplemente le redondee en lugar de tener las rectas le redondee un poquito acá los lados de la estrella esos son nuestros dos modelitos comenzamos seleccionando las telas yo acá traje bueno acá traje una selección varios rojos si te fijas si un cuadrille unas con estrella unas con manchita entonces de acá uno selecciona lo importante en este trabajo es cortar la tela sesgada o al 10 si yo tiro la tela acá aquí da muy poco si yo la tiro en diagonal esto da eso se llama sesgada una tela sesgada entonces en lugar de poner el molde así lo voy a poner atravesado en diagonal bien entonces la marcamos ahora con esta misma técnica que es más o menos como se hace también el soft pero el soft se hace con panty o con lycra con telas más stretch que quedan un poco entonces acá cuando trabajamos con telas propiamente tal siempre cortamos la tela sesgada si cortamos el rectángulo ahí y nuestras amigas se siguen sumando a los facebook de la sede fácil o al que manejo yo al manualidades van Gogh porque cada día uno ve más gente conectada más gente con la cual uno conversa diario y es muy eso es interesante y ahora que nos están viendo en online online mucho más porque así muchas amigas más se van integrando y lo otro que se van pasando el dato y lo he notado porque hace poquito se empezaron a unir algunas amigas de España específicamente de las islas de Tenerife de Mallorca de Menorca que es una sección de las islas de España se empezaron a unir y uno nota porque todos los días hay gente de Tenerife que se va agregando entonces allá se fueron pasando el dato ah que bueno tengo cortado esto simplemente lo doblo y coso acá a mano o a máquina como ustedes quieran ya tengo este acá ya avanzado lo volteamos al derecho y ahora vamos a pasar una costura en la parte superior pero fíjense la costura esto se llama surfilar vengo y el recogido lo hago de la siguiente forma ahí y vuelvo a dar vuelta la aguja así y voy tirando entonces esto va recogiendo y me va dejando así como que te va dejando unos pliegues si no es el pliegue lo que quiero sino que simplemente es recoger cuando uno recoge así le queda acá arriba un poquito de género entonces esto evita eso ah ok ya entendí entonces esto recojo simplemente así el hilo para allá y simplemente y así van recogiendo y van tirando entonces esto va a recoger recoger y van a llegar a esto esa es la diferencia que hay entonces no queda ese pedacito de tela acá el montón de tela sino que queda todo incluso se le forma un pequeño círculo pequeñito y después lo cierran ya tengo hecho esto tomamos un poco de algodón de estos de relleno lo ponemos dentro le ponemos el algodón y hacemos la misma operación el surfilado como les decía tengo este y nos queda acá esta especie de pelotita entonces ya tengo ahí cerré acá y cerré allá ahora simplemente le marcamos esta especie de gajo que tienen los tomates aquí conviene usar una aguja más o menos larga fíjense bien el hilo para que no se les vaya a cortar y ahora simplemente atravesamos estoy usando una aguja más larga y con un hilo de color en este caso rojo y simplemente vengo y amarro acá ahí tienes con una hebra doble una hebra doble o si no un hilo más grueso puede ser un hilo de bordar si puede ser un hilo fíjate voy formando ahí los casquitos de estos de la misma forma pueden hacer los ajos de la misma forma ahora con tela yo lo estoy haciendo pueden hacer si lo hacen un poco más grande esta especie es de calabazas podríamos hacer un día un moñito y con ajos si mira yo tengo comenzado otro proyecto más adelante contigo lo he conversado pero quiero hacer un ciclo de algunas cosas entonces quiero trabajar decorando la cocina y los vamos a tomar voy formando ahora cuánto unos 4 o 5 yo acá tengo ya uno con sus casquitos digamos así marcados y ahora lo que nos queda simplemente en un trozo de paño de paño lensi para otros países le llaman fieltro a esto fieltro para nosotros es otra cosa lo marco acá con un trocito de tiza marco dos de estos los cortamos y simplemente ahora los pegamos con nuestra famosísima pistola de silicona entonces acá o pegamento caliente que llaman en algunas partes también si si ahí acá le ponemos el otro y la gracia de esto es hacerlo con varias telas surtidas si acá y ahora para el cabito que tiene el tomate o el palito que nosotros le llamamos simplemente una tira de esto y lo enrollamos en sí misma lo enrollamos acá un par de vueltecitas del grosor que queramos darle ahora usted en la casa si tiene más tiempo acá le pueden incluso dar unas puntaditas ahí le ponemos un puntito y ahí tenemos nuestro tomatito como les digo pueden usarlo ahora que se acerca para nosotros el tira de la madre simplemente con un pequeño souvenir una tarjetita y le sirve como un alfiletero y como les decía en otros proyectos los vamos a ocupar pero para hacer otros detalles para la cocina ¿vamos a la lista de materiales? sí ahí está para realizar esta cesta de tomate necesitamos los siguientes materiales retazos de tela country en color rojo algodón sintético paño lenci color verde hilo color rojo y las herramientas son las siguientes tijeras aguja de soft y pistola de silicona muy bien ahí da la lista de materiales para que haga estos jugosos tomates no estos lindos tomates para que los pueda decorar su cocina su comedor lo puede hacer como alfiletero ahí está la idea para que usted la realice Hugo muchas gracias gracias a ti Cam gracias a todas nos vemos el próximo lunes muy bien ya saben las amigas no tengo por qué repetir donde lo van a encontrar a Hugo en su teléfono en su Facebook y en Youtube y por supuesto también en el Facebook Así de Fácil usted va a encontrar las fotografías el video y la lista de materiales así que ingrese nomás ahí al Facebook de Así de Fácil nosotros también nos estamos despidiendo si Dios quiere nos vamos a juntar mañana con un programa más Así de Fácil ¡Gracias! Gracias por ver el video.